Hola Fer, pues mira, de fondo te he puesto una canción muy bonita de Laura Pucsini, la de Quiero Decirte que Te Amo, seguramente te hará mucha ilusión porque, bueno, pues tú eres un fans incondicional número uno, entonces pues bueno, he pensado, ya que no tenía ninguna en mi música, porque ya te dije el otro día que la tengo en CD, bueno, o sea que tengo un CD de ahí, que también a mí me gusta, canta muy bien, entonces he pensado, digo, bueno, pues cojo un video cualquiera desde el YouTube, y como me gustó mucho el título de esta canción, aunque si te digo la verdad, nunca he oído esta canción, la estoy oyendo ahora, mientras te comento, charlo contigo, nada, decirte mis días, sabes que te quiero, para mí eres como mi hermano, que llevo mucha edad, vamos, que me encantan tus videos, todos, 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 de hecho ya has visto que te he puesto Limus y alguna personita más, pues algún comentario lo sigo a tus videos, y bueno, pues eso que, que te queremos, que eres un chico, pues bueno, que eres un corazón de oro, que sigue así, no cambies nunca, por favor, no te eches a perder, porque la verdad es que, aunque eres muy joven, se te ve muy maduro, se ve que sabes lo que quieres, se te ve muy centrado, y bueno, pues eso que aquí tienes una amiga, y eso para todo, para lo bueno, para hablar, para lo malo, para todo, de hecho, bueno, pues aquí tienes un video con todo mi cariño, y lo he dicho, o sea, que sigas con tus videos, me encantó la página que, que has abierto, que has hecho, ¿no?, para poner mis videos y todo eso, o sea, me hizo muchísima ilusión, enseguida me suscribí, y nada, pues agradecerte, pues todo lo que estás haciendo, por mí, pues vamos, la verdad es que nos conocemos ya desde los meses, yo, entonces, pues, pues nada, que disfrutar de esta canción, pues sabes que te la he puesto con todo mi cariño, todos los días, nos matamos, meis, sabemos un poquito el uno del otro, ¿verdad?, aunque también me guste de comentarios un poquito más de ti, porque te conozco, mayormente conozco tu corazón, se ve que eres un chico muy bueno, muy educado, ¿eh?, y no te enfades, no te enfades por los comentarios que veas malos, tú sabes que perteneces a algún poco de fans, los florefans no de por enfadarnos, al revés, mirar con positivismo las cosas, ¿eh?, cuando te encuentres un día, por ejemplo, que estés mal, enfadado, triste, o lo que sea, o sea, por ejemplo, esto de ánimo es solo de menos, la cuestión es que vengas donde mí, escribas un mail y me cuentes, pues si me encuentras, si me encuentras, o sea, tú sabes que te voy a ayudar, pero no te desesperes, porque alguna vez te he visto algún comentario, que te veo un poquito enfadado, yo, o sea, te puedo entender, pero lo que no quiero es que te ocurruñes, porque así no se consigue nada, tú lo sabes, Fer, que, mira, tú sabes que eres un angelito, porque tienes un alma, bueno, preciosa, linda, pura, y un corazón de la moral, entonces, no te dejes rechatar por eso, digamos que tú eres más fuerte que todo eso, tú tienes claro ejemplo, como damos cada uno de nosotros, somos los buenos, somos la gente que ayuda a los demás, a la gente, pues que está mal, que está triste, entonces, cuando tú te encuentras un comentario malo, haz como que no, haz como yo, haz como que no lo leíste, y si te encuentras una sima, tú me lo comentas, enseguida yo te digo alguna cosita, que te hagas sonreír, te doy esos ánimos, ese apoyo, pero prométeme que no te vas a poner a enfadar, que no te vas a volver a enfadar, haz como yo, no merece la pena estar enfadado, tú eres un sol de chico, y aquí nos tienes a todos los demás, pero de fans, que nada, que te queremos, Fer, con todo mi cariño, este, este vídeo para ti. Bueno, pues espero que te guste, me salió del alma, bueno, pues como todas las cositas que hago, este es un detallito, un detallito, pues para ti, con esa música maravillosa, bueno, de tu cantante favorita, no, así la tienes.